On Chandra Yanamaha, On Chandra Yanamaha, mis hermanos infinitos, 28 de julio, luna nueva en el signo de Leo, el signo de la fuerza, de ese deseo de lograr las cosas. Señores, las lunas nuevas son buenas para soltar, liberar, perdonar, salir de situaciones, momentos muy oficiosos para salir de cualquier situación. Nos gusta hacer rituales, pero es bueno utilizar el poder de las lunas, los ciclos lunares. La luna nueva te ayuda a empoderarte, saber que tú tienes que hacer algo. Te invita a dejar de hacer lo que no te empodera. Todo aquello que no te permite avanzar, hazlo en luna nueva. Para empoderar la energía femenina, pero también para poner en balance la energía masculina y la energía femenina. Pero primero, se suscriben en el canal de los hermanos infinitos, el canal de la llave dorada. Esa llave que te dice, tú sí puedes. Si estás ahí, no es por casualidad. El universo quiere empoderarte. Recuerden que Leo es el signo de la fuerza, el poder, la creación. Momento para salir a divertirte también. Te invita a reunirte con la familia, a hacer esa llamada. También te dice, compra flores de girasoles. Recuerden que Leo es el signo de fuego y todo es energía. Es un día, aunque tú no veas la luna, aunque ella esté oscura, tiene mucha energía porque tiene la energía de renovación, de cambiar tu vida, de transformar tu vida, de dejar de estar haciendo lo mismo todos los días. Si haces lo mismo, entonces lo mismo te va a suceder. Todo es cambio, cambio. Y eso es lo que quiere esta luna, cambiar, cambiar, cambiar. Baño oficioso. Buscar tres girasoles, tres flores de girasoles. Clavo dulce, canela y hoja de laurel. Eso tú lo hierves, le pones las flores de girasoles y te des ese baño con ese gran poder que tú tienes. También recuerden, si tienen la herradura, la herradura que siempre les dije que la tengan, para protección, las puntas hacia arriba. Me duermen con una con las puntas hacia arriba también y la pueden observar. Obsérvenla, téngala con usted. Recuerden, luna llena, puntas hacia abajo. Prosperidad. Luna nueva, las puntas hacia arriba para invocar la protección de los seres de luz. También, si tienen la carta de la luna, señores, la carta de la luna, duerman con ella. Téngala siempre. Si no la tienen, me escriben por WhatsApp. Toma tiempo. A veces no tengo tiempo de ver los mensajes todos, pero yo se la doy. O si no, entran a mi página web, JackieHarmony.com, pero también la pueden hacer en mi fanpage, JackieHarmony. O por WhatsApp, yo se la pongo porque tiene la invocación. Y aquí se la coloco aquí, en el video. Tiene la invocación para que la lean, es cortita. También aprovechen, quemen hoja de laurel, prendan velas. Las velas nos conectan con el elemento fuego, pero también las velas también queman situaciones. Escriban también, muy bueno, para el día de hoy, con un lapicero azul, su nombre. Y busquen una palabra, una sola palabra, que refleje la situación que usted quiere sanar. Si es salud, salud. Si es dinero, ponga dinero. Si es una situación de sus hijos, ponga hijos. Y eso usted lo va a quemar. En el nombre de Dios, Padre, Madre Divina, y la energía de la luna, que en este momento esta situación sea liberada. Que así sea, así será, hecho está. También aprovechen y escriban el cheque de la abundancia, el cheque de la riqueza infinita. Aquí está la imagen. Si no lo tiene, me escriben por WhatsApp y yo le doy su cheque. Porque aquí, señores, aquí queremos que usted avance, que usted crezca. Si no tiene el cheque, usted me escribe por WhatsApp y va a tener su cheque. Pero también está en mi página web, también, JackieHarmony.com. Usted lo busca en el blog de JackieHarmony, pero también yo lo coloco siempre en mi fanpage de JackieHarmony. Aquí tiene la copia del cheque. Usted escribe su cheque, firma riqueza infinita o abundancia infinita. Ponga su nombre, ponga una cantidad juiciosa. Hágalo. Hágalo con fe. Y ese cheque usted lo guarda para la próxima luna nueva. Y entonces, el viejo usted lo quema. Aprovechen las lunas nuevas. Son momentos. Usted al 28, dígase, ¿qué yo quiero cambiar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué es lo que yo necesito sacar de mi vida? ¿Qué yo tengo que cambiar de mi vida personal, de adentro? Como es adentro, es afuera. Señores, miren, a mí no me gusta vender sueños. Pero si su mente subconsciente está reprogramada para pobreza, eso no se cambia con un simple ritual. Es aprovechando momentos auspiciosos y usted empezar a sanar de adentro hacia afuera y sacar esa reprogramación que usted tiene desde la familia, su tía, su abuela, su linaje materno, paterno. Y sacar esa energía que lo ata al no tengo, no hay. Pero cuide, cuide lo que esa boca dice. No hable de pobreza. No llame a nadie a contarle su problema. No. Búsquese un espejo y convierte ese espejo en su mejor aliado. Los espejos purifican, sanan, sacan. Miren, el espejo también no es hablador, no va a salir a hablar las cosas que tú le cuentas. No tenga amiga para contarle sus cosas. No haga eso, no. Ese es un error. Esta luna te invita también a divertirte, salir afuera, sacar esa niña interior, esa niña hermosa que tú tienes adentro, tanto hombre como mujer. Y empezar a explorar, sanate, libera, empieza a co-crear la vida que tú quieres. Tú tienes derecho a sonido, quema incienso, prende vela, purifica tu casa. Y no haga rituales. Si tú hiciste tu ritual de prosperidad, al otro día no lo haga otra vez. Enfócate en uno, uno a la vez. Yo siempre quiero ser realista con ustedes. No me gusta venderle sueños. No. Empiecen cuando sanan, adentro se sana afuera. Cuando dentro estás fortalecido, afuera también. Cuando adentro, adentro hay florecimiento, afuera también. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, de riqueza, de prosperidad. Que esta luna nueva en el signo de Leo, del elemento fuego, te invita a decirte eres fuerte. Y que saques las fortalezas que tú tienes adentro y empieces a transformar tu vida. Pero de una manera liberadora. Que así sea, así será. Hecho está. Que la energía de esta luna nueva también te ayude a transformar tu familia, tus hijos, tu pareja. Pero también ayuda a otros a encontrar la luz. Cuando otros encuentran la luz a través de ti, el universo te devuelve lo mismo para atrás. Hariontasá, mis hermanos infinitos. Repitan el mantra, On Chandra Yanamaha, On Chandra Yanamaha.